Los materiales de laboratorio son un grupo de objetos que, juntos con los mobiliarios, los equipos, los reactivos, entre otros, permiten el buen funcionamiento de este espacio de trabajo. Estos materiales dependen de la razón, del uso o de los propósitos para los que trabajan dichos laboratorios. Los laboratorios se crean para cumplir con un objetivo determinado. Según este, un laboratorio puede ser de servicio, docencia o de investigación. Cada uno de estos laboratorios contará con sus propios materiales. Por ejemplo, un laboratorio que realiza exámenes para orientar el diagnóstico de un médico tiene sus equipos y materiales orientados con esta finalidad. Así, dispone de microscopios, baños y estufas de incubación, portaobjetos, gradillas, centrífugas clínicas, etc. Un laboratorio de docencia está diseñado para permitir que los estudiantes puedan complementar el conocimiento teórico que le fue impartido en las clases. Por lo tanto, disponen de mesones extensos y los materiales de laboratorio pueden ser destiladores, campana de gases, etc. Similarmente, un laboratorio de investigación necesitará de materiales más especializados y refinados. Lista de materiales de laboratorio Probetas o cilindros graduados Son tubos de vidrio o plástico cilíndricos que descansan sobre una base, cuyas paredes presentan una serie de rayas con una identificación del volumen que representan. En general, están diseñadas para medir volúmenes comprendidos entre 5 mililitros y 2.000 mililitros. Su extremo superior tiene una proyección que facilita el vertido de su contenido. Tubos de ensayos Tienen forma cilíndrica y están cerrados por uno de sus extremos. Los tubos de ensayos se fabrican de vidrio refractario, con el fin de resistir a altas temperaturas cuando se someten a la acción del fuego. Los tubos de ensayos comunes tienen volúmenes de 5 mililitros, 10 mililitros o 20 mililitros. Gradillas o rejillas Son materiales que sirven como soporte a los tubos de ensayo cuando se llenan o se utilizan en una reacción química. Las rejillas pueden ser de diferentes materiales, tales como madera, plástico o metal. Sin embargo, se prefiere el uso de las rejillas metálicas plastificadas. Estas gradillas son mucho más útiles de lo que aparentan. Soporte universal El soporte universal es una barra cilíndrica de acero, insertada en una base que usualmente tiene forma rectangular o triangular. La importancia del soporte universal radica en que, mediante la utilización de diferentes tipos de pinzas y anillos, puede ser utilizado para el ensamblaje de un equipo de destilación. Asimismo, el soporte universal puede utilizarse para servir de asiento a las buretas, a los embudos de decantación, a los vasos de precipitados mientras se les calientan con la llama de un mechero, etc. Al igual que como sucede con las gradillas, son uno de los materiales más importantes en el laboratorio. Estufa de incubación Son equipos que se utilizan para la incubación de cultivo de células que requieren una temperatura de 37 grados celsius. También se cultivan bacterias en cápsulas de petri, usando como soporte de cultivo agar-agar. Estufa de secado Se usa para secar el material de vidrio después de ser lavado. Estas estufas están reguladas a temperaturas elevadas. Baños de temperatura regulada Son aparatos rectangulares que contienen agua regulada a una temperatura determinada, conveniente para una reacción o proceso en particular. Los tubos de ensayo se colocan en una gradilla y se sumergen en el agua del baño, usualmente regulados a una temperatura de 37 grados celsius. Esto garantiza una temperatura adecuada para una reacción. Microscopio Son aparatos que permiten la visualización de especies vivientes o tejidos que no pueden observarse por el ojo humano. Esto permite la observación de células de la sangre, como leucocitos y eritrocitos, así como la observación de bacterias, hongos e insectos microscópicos. También pueden observarse cristales de minerales. Placa o cápsula de Petri Son materiales de vidrio o plástico generalmente redondas, pero existen también versiones cuadradas. Están formadas por una parte superior y una inferior, las cuales se ensamblan de forma hermética. Las cápsulas de Petri se usan en el cultivo y aislamiento de bacterias, así como el cultivo de tejidos. Portaobjetos Son láminas rectangulares de vidrio donde se colocan las muestras a ser observadas en el microscopio. Normalmente, las muestras se recubren por una laminilla de vidrio, conocida como cubre objetos. Pipetas Es un material de vidrio usado para trasvasar volúmenes de líquido. El líquido se aspira, y después de enrasar en el volumen deseado, se vierte el volumen necesario en un recipiente. Los hay de muchos volúmenes, desde un mililitro hasta 50 o 100 mililitros. Pipetas automáticas Son pipetas capaces de medir volúmenes de pocos microlitros. Usan para aspirar y expeler líquidos unos conos de plástico, cuyo tamaño dependen de la capacidad de la pipeta. Son fáciles de manipular y poseen una alta precisión. Generalmente se reservan para estudios bioquímicos o trabajos de bioanálisis. Pipeteadores Son objetos de goma o de otros materiales que se colocan en el extremo superior de las pipetas. De esta manera, se pueden succionar o expeler líquidos peligrosos sin necesidad de usar la boca. Esta era una práctica habitual en los tiempos de antes. Gracias a los pipeteadores se evitan peligros para el manipulador de las pipetas. Buretas Son materiales de vidrio que tienen forma cilíndrica y cuyo extremo inferior termina en forma aguda. Las buretas están dotadas de una llave para la regulación del volumen que expelen durante la titulación de soluciones. Al igual que con las pipetas, las buretas vienen fabricadas con varios volúmenes. Matras Son materiales de vidrios que pueden tener varias formas. Los que tienen formas esféricas reciben el nombre de balones. Algunos matraces son angostos en un extremo y ensanchado en el otro extremo que es plano. Estos últimos son conocidos como matraces Erlenmeyer. Los matraces aforados o balones se utilizan para medir volúmenes con gran precisión. Mientras, los matraces Erlenmeyer se usan para llevar a cabo titulaciones o preparar medios de reacción o disolución. Vasos de precipitados Como lo indica su nombre, tienen forma de vasos. Son objetos de vidrio que tienen una graduación, pero no se usan para las mediciones debido al gran error de exactitud que se comete al usarlos. Los vasos de precipitados se utilizan sobre todo para la preparación de disoluciones o para pesar reactivos. Agitador o mezclador Es una barra de vidrio que se utiliza para solubilizar un soluto en un líquido mediante su agitación vigorosa. Agitador magnético Es un aparato que permite la disolución de los solutos de una solución mediante su agitación. Consiste de un imán plastificado que se introduce en el seno de la solución a disolver. Luego, con la función de una plancha calefactora, se permite que gire vertiginosamente hasta crear un torbellino. Vortex Es un agitador para tubos. El aparato tiene una parte formada por un material de goma muy dura, la cual vibra intensamente, transmitiéndole la vibración al tubo de ensayo que se desea agitar para mezclar su contenido. Embudos Son materiales de vidrios o plásticos que tienen como función el ayudar al vertido de los líquidos. También se coloca un papel filtro para clarificar una solución o recoger algún material que se encontraba suspendido en la solución. Embudos de decantación Es un material de vidrio que posee una boca de vidrio esmerilado y un tapón ajustable con las mismas características. Presentan en su otro extremo una llave que regula la salida del líquido del embudo. Estos embudos se usan para separar líquidos inmisibles y tienen forma de pera o bambalina. Balanzas Las balanzas pueden ser de diferentes tipos. Las balanzas de dos platos suelen usarse para equilibrar el peso de las soluciones que van a ser sometidas a centrifugación. Por otro lado, existen las balanzas analíticas, modernas, electrónicas, que pueden pesar sólidos con pesos menores al miligramo. Centrifugadoras Son aparatos dotados de rotores donde se colocan los tubos en camisas de metal. Al rotar a grandes velocidades, aumenta la fuerza centrífuga que actúa sobre los materiales en solución. Esto permite la sedimentación de algunos de ellos, para recoger así un sobrenadante u obtener un sedimento. Pinzas Son objetos que se usan en los laboratorios para sujetar diferentes materiales, tales como tubos de ensayo, embudos, fiolas, etc. Pueden ser de metal o de madera, dependiendo del uso. Escalpelo o bisturí Se usan en los laboratorios para cortar plásticos, cintas adhesivas u otros materiales para ajustarlos a los requerimientos de uso. Espátula Se usa fundamentalmente para recoger materiales bien para someterlos a análisis o para pesarlos en una balanza. Las espátulas usualmente son de metal, pero para ciertos usos se prefieren las de porcelana. Las hay de diferentes formas y tamaños. Lima Se usa sobre todo para eliminar las terminaciones de ciertos bordes que pueden ser cortantes. Algunas limas se pueden utilizar para cortar tubos de vidrios u otros materiales de diámetros reducidos. Cucharitas Tienen un uso semejante al de las espátulas. Su propósito es el de recoger materiales. Tubos de látex, goma Estos tubos pueden ser de diferentes diámetros y se utilizan para el ingreso o salida de agua de los condensadores de los destiladores. Los tubos de pequeño diámetro son utilizados como torniquetes para facilitar la extracción de la sangre de los brazos. Lápices grasos y marcadores de tinta indeleble Tienen la capacidad de escribir sobre la superficie del material de vidrio, permitiendo la identificación de la muestra o la asignación de un número a los tubos de ensayos durante las reacciones. Tapones Se utilizan para cerrar el paso o evitar la salida de sustancias de un envase. Los materiales de goma o corcho pueden ser horradados para permitir la inserción de tubos de vidrios con alguna finalidad. Escobillas También conocidos como cepillos, se utilizan para el lavado de los materiales de vidrios. Estos vienen en diferentes tamaños y formas para ser usados en laboratorio. Frasco lavador Junto a esta puede ubicarse la llamada piseta, un envase de plástico que, al ser comprimido, expele agua a presión. De esta manera, se usa para el lavado o enjuague del material de vidrio. Son especialmente útiles a la hora de preparar soluciones. Encendedor, mechero, hornillo Cumplen la función de calentar tubos de ensayos, matraces, vasos precipitados, etc. Con el fin de disolver un soluto en agua, llevar a cabo algunas reacciones o para evaporar líquidos. Espectofotómetro Es capaz de realizar la medida de la densidad óptica o absorbancia de una sustancia en solución, lo que permite determinar su concentración. Para ello, hace pasar un haz de luz visible o ultravioleta a través de la muestra, determinándose qué fracción de ella es absorbida. Lámpara de luz ultravioleta Se utiliza para detectar la presencia de una sustancia con fluorescencia propia o inducida, en una cromatografía o electroforesis. También se utiliza por los dermatólogos para evidenciar la presencia de hongos en la piel. Destiladores Se usan con varios fines, por ejemplo, para la obtención de agua destilada para su uso en todas las reacciones y procesos que se realizan en el laboratorio. Adicionalmente al agua destilada se le eliminan los iones presentes. También se usan los destiladores, equipos provistos de condensadores, balones, conectores, etc. para la separación de sustancias con base a las diferencias de sus puntos de ebullición. Termómetro Son instrumentos que se utilizan en el laboratorio para medir la temperatura de los baños donde se va a realizar una reacción. Asimismo, sirven para conocer si el funcionamiento de las estufas es el deseado. Son instrumentos de vidrios que se usan para indicar la temperatura, pudiendo ser de alcohol o de mercurio. Cuentagotas El cuentagotas o gotero son instrumentos de vidrio o plásticos, dotados de un extremo de una pieza de goma que al ser comprimida o expandida permite la salida controlada de agua o su entrada al gotero. Ordenador o computadora Se usa para el procesamiento de los datos obtenidos en el trabajo del laboratorio, para hacer la planificación de las actividades a realizar, etc. Reloj de alarma En los laboratorios existen relojes en los cuales se fija el tiempo de duración de un evento, y al cumplirse éste emiten un sonido que indica su finalización. Campanas extractoras de gases Son equipos de gran tamaño que permiten trabajar con materiales tóxicos, peligrosos para la salud y la vida, y que se caracterizan por extraer cualquier gas emitido por sustancias volátiles. Lápices de punta de diamante Son usados para cortar tubos y láminas de vidrio de bajo espesor. También se usan para marcar en forma indeleble el material de vidrio propio del laboratorio.